Hola amigos, sean bienvenidos al top de los 10 tipos de guitarristas donde les voy a presentar 10 clasificaciones de guitarristas que existen actualmente según el estilo que tocan o los efectos de guitarra que utilizan así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar En primer lugar tenemos a Los Amantes del Guami este efecto para guitarra eléctrica en forma de pedal de expresión que nos permite jugar con las octavas de la guitarra y que produce un sonido espacial un poco extraño pero super cool En segundo lugar tenemos a Los Amos del Sweet Peaking esta técnica para guitarra eléctrica que te permite tocar a la velocidad de la luz te permite tocar más rápido de lo que tocarían los dioses y 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 en el número 3 en el número 3 tenemos a los guitarristas principiantes a los cuales no les podemos exigir tanto porque todavía no dominan mucho el instrumento y 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 Número 6 Los emocionales Aquellos que con una simple nota Te pueden hacer sentir más De lo que te hace sentir tu novia Cuando te dice que te quiere Y no es cierto Número 7 Los jazzistas Hay que reconocer Que para tocar jazz En cualquier instrumento Hay que tener Un alto nivel de conocimientos Tanto teóricos Como técnicos Así que los jazzistas Merecen todos nuestros respetos Tanto teóricos Tanto teóricos Número 8 Número 8 Los flamencos A mi me encanta el flamenco Sin embargo Es un género Bastante complejo Obviamente cualquiera Podemos sacar alguna canción Algunas escalas de flamenco Sin embargo Ya tocar como tal El género Es meterte En todo un universo musical Incluso el mismo Slash Se ha declarado Fan de este género Del flamenco Y él se considera Un principiante A comparación De grandes músicos Como Paco de Lucía Número 9 Los que hacen Slash Con la guitarra Una técnica Que se ha tomado Prestada del bajo Para engrandecerla En la guitarra eléctrica Y número 10 Y lo admito Mis favoritos Los que destrozan El pedal Lo admito Es uno de mis efectos Favoritos Para guitarra eléctrica Algunos no les gusta Otros lo aman Como yo Y estos son Los guitarristas Que destrozan El pedal Mostra involvingünk Lo damned a ser Mostra En la guitarra la Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video Si tú conoces más clases de guitarristas, por favor déjanoslo aquí en la caja de comentarios No olvides suscribirte, subo video nuevo todos los días Así no te pierdes ni uno solo de los videos que estoy subiendo diario Porque yo no tengo vida para estar aquí subiendo video para ustedes Por favor regálame una manita arriba porque las manitas, los likes me dan un poco de paz a mi ser No olvides que mis redes sociales se las dejo aquí en la descripción Para que vayas y me sigas en la que tú quieras porque ahí subo mi pack Bueno, no, porque si no, no me seguirían Ahí sube el pack de mis primas Así que sí, el pack de mis primas aquí en mis redes sociales Yo soy Llanomora, acuérdense que los quiero un montón Y nos vemos mañana, bye Llevo mil noches intentando no dormir En mis sueños no hay color No es solo un oso que me atrapa Y me desgarra y estar aquí En esta ciudad está de más No soy ni he sido nada Si crees que entre nosotros ya no queda nada Piénsalo dos veces No podríamos intentar El tiempo pasa y en mi mente Aún sigue presente Lo que llegamos a soñar Si crees que entre nosotros ya no queda nada Piénsalo dos veces No podríamos intentar